Saludos queridos amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Feliz viernes para todos. Yo, como siempre, trabajando para ustedes, haciéndoles sus videos. Un gran saludo para ese enorme público que me sigue y que les gustan mis videos y que me dan likes y vistas y buenos comentarios. Gracias queridos amigos, tanto de YouTube como de Face. Les mando un gran abrazo a todos y muchas bendiciones y buenas vibras. Hoy es viernes y 2 de junio. Voy a hacer una lectura de cartas para dos personajes muy famosas a petición de alguien del público. Me lo pidió en repetidas veces. Haga un video para Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Aquí te estoy complaciendo tu petición. Voy a hacerte el video con la lectura de cartas para estas dos mujeres que son muy famosas en este momento. Están por comenzar una gira de conciertos. Para ser exacta, 26 conciertos. Creo que mañana es el primero. Bueno, esta lectura de cartas es para ellas, para ver qué va a pasar y alguna que otra predicción va a salir por ahí. Espero que les guste. Así que sin hacerlos esperar más, voy a comenzar con esta lectura de cartas. Para Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Ambas son del mismo signo zodiacal. Acuario. Acuarianas. Signos bastante especiales. Me refiero a que son mujeres muy trabajadoras. Son mujeres que cuando se proponen hacer algo, no paran hasta que lo consiguen. Tienen una característica bastante parecida, las dos. Y se han unido para hacer esta gira de conciertos. Espero que les vaya muy bien. Pero eso lo vamos a averiguar en la lectura de cartas. A ver qué tienen que decir las cartas de esta fusión que han hecho de estas dos mujeres. Qué va a salir por ahí. Ahora mismo lo vamos a saber. Así que voy a comenzar. ¿Qué les espera a Alejandra Guzmán y a Gloria Trevi en esta gira? Es algo nunca antes visto. La primera vez que va a haber una unión tan... Es raro porque ellas en el pasado no tenían muy buena amistad. Nunca fueron amigas. Todo lo contrario. Había mucho celo entre ellas, más que todo. No tenían muy buena comunicación porque... En ese tiempo Gloria Trevi estaba muy involucrada con este señor Andrade, Sergio Andrade. Y hacía cosas en realidad no muy bien vistas para otros cantantes, ¿verdad? Otros cantantes la miraban así de rojo por su manera que actuaba con este señor. Todos conocemos los escándalos que ha tenido Gloria Trevi con Sergio Andrade, ¿verdad? A través de este hombre. Y una vez, yo me acuerdo en una entrevista que le hicieron a Alejandra Guzmán, yo recuerdo esa entrevista en la televisión, donde le preguntaron acerca de qué pensaba ella de todo lo que estaba sucediendo alrededor del escándalo que surgió de Gloria Trevi en Brasil. Que si ella tuvo alguna experiencia con ella. Le hicieron ese tipo de preguntas y a Alejandra Guzmán contestó que ella no... Pues que nunca tuvo amistad con ella y que no le gustaba porque una vez, creo que Gloria Trevi trató de apropiarse de los instrumentos de la banda de Alejandra Guzmán. Y entonces había cierta rencilla entre ellas. Y yo creo que más de alguno del público va a recordar esa entrevista que le hicieron a esta Alejandra Guzmán donde dijo esas cosas. Y ahora resulta que se unen para hacer esta... Esta gira. De hecho, el otro día estaban diciendo que habían arreglado sus diferencias. Y que habían hecho planes para hacer todo esto que están haciendo ahorita, que van a empezar mañana. Y que les había parecido muy increíble que todo estaba ya zanjado entre ellas, que ya habían hablado y aclarado. Y que ahora iban a hacer esta gira para... Pues para ver qué pasaba, ver qué tanto éxito podían tener con esto. Y de eso se trata la lectura de cartas. Vamos a ver qué es lo que sale alrededor de esto que están haciendo ellas. Pues mira. O digo, miren, querido público. Sí me salen aquí las dos mujeres juntas, unidas, emprendiendo algo muy grande. Se supone que va a ser una gira muy especial. De algo muy grande. Ha sido muy cacaraqueada en los medios de comunicación. Le han dado mucha publicidad. Porque son artistas bastante competitivas las dos. Son muy fuertes de su género musical. Gloria Trevi es compositora, cantante. Alejandra Guzmán creo que... No estoy muy segura si compone música también. Pero es una cantante también que ha tenido mucha fama y mucha admiración por su... Su público la admira mucho. Y sobre todo por los problemas que ha tenido de salud y todo eso. Pues sí, es una mujer que ha sufrido bastante. Pero que con el éxito musical, pues nadie le ha podido ganar. Y ahora ha decidido enfrentarse a Gloria Trevi. Llevar estos conciertos, esta gira de conciertos. La pregunta del millón es... ¿Va a ser un éxito la gira? ¿Todo va a terminar bien? ¿No van a haber contratiempos? Ahora mismo les voy a empezar a leer las cartas. Lo que me dice aquí es que esta gira ha sido muy planificada por los promotores de ambas mujeres. Están aquí los dos hombres arriba donde dicen que han hablado mucho sobre esto. Pero sobre todo esperan tener mucho éxito en el dinero porque quieren acaparar a todo el público para que vaya a ver sus conciertos. Y eso significa mucho dinero. Entonces ellos esperan éxito grande, gigante. Gigantescas ganancias esperan ellos. Y aquí lo que me dicen las cartas es que al principio de la gira van a conseguir eso que quieren. Ganar mucho dinero con los conciertos, las entradas todas vendidas. No va a haber un solo asiento desocupado, pero eso va a ser al principio de la gira. Aquí me dice que hay cierta hostilidad de parte de Gloria Trevi hacia Alejandra Guzmán. Aunque ella lo finge muy bien, pero ella tiene un poquito de resentimiento en su corazón. Y más que todo, me dice aquí que por eso ella ha aceptado hacer esta gira con Alejandra Guzmán. Porque el resentimiento que ella tiene en su corazón por todas las cosas que Alejandra Guzmán en el pasado dijo de ella, ella no las ha olvidado. Y Gloria Trevi es una mujer de armas tomar. Es un poco vengativa y no olvida las ofensas que la gente le hace. Sobre todo si vienen de una cantante tan famosa como Alejandra Guzmán, ¿verdad? Entonces, ella más que todo aceptó esta gira para demostrarle a Alejandra Guzmán que ella es mejor. Que Gloria Trevi es mejor. Ese es el problema que va a haber entre ellas. Es un problema de egos. Porque las dos se creen las mejores cantantes del mundo. Y no vamos a decir que son las del mundo, pero sí son muy buenas. Las dos. Yo no soy fanática de Gloria Trevi. De Alejandra Guzmán más o menos me gusta su música, pero de Gloria Trevi nunca he sido fanática. No por sus cosas malas que se supone que ha hecho, ¿verdad? Sino que su género musical a veces no me agrada. Sobre todo cuando estaba en sus comienzos de su carrera artística. Su música era un poquito vulgar. Y entonces nunca me gustó. Ahora, alguna que otra quizás la escuche, pero no soy su fanática. Más bien de Alejandra Guzmán sí soy un poco más... Me gusta más su música de ella. El problema aquí es que ambas tienen demasiado ego. Ambas. Y no digo que sean malas. No. Tienen mucho ego artístico. Y eso, en muchos momentos de la gira, va a chocar. Van a chocar. Y aquí lo que veo es que Alejandra Guzmán... Voy a darle una predicción antes que otra cosa. Me dice aquí que Alejandra Guzmán al principio va a estar muy bien en los conciertos. Pero de repente va a empezar a estresarse tanto, 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 tanto... Que es probable. Hay una probabilidad muy grande de que tenga ella que suspender algunos conciertos por cuestiones de salud. Ella tiene su salud un poco frágil en estos momentos. Y el estrés que van a crear entre las dos mujeres muy fuertes va a hacer que Alejandra Guzmán tenga tropiezos de salud. Hay mucha probabilidad que la gira no termine o que termine sola la Gloria Trevi con la gira porque no van a poder cancelar todos los conciertos al final. Así que una de las dos tiene que terminar la gira. Y veo la probabilidad muy alta en este caso de que Gloria Trevi se quede terminando sola. Es probable que invite a otra cantante a mitad de la gira para sustituir a Alejandra Guzmán que por cuestiones de salud no va a poder continuar. Esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que las cartas o yo me equivoquen. Pero hay una probabilidad muy alta de que ella tenga que suspender algunos conciertos porque va a haber tanto estrés entre ellas. Gloria Trevi es una mujer muy fuerte y Gloria Trevi está muy sana. Alejandra Guzmán no. Alejandra Guzmán ha tenido muchas caídas. Y ese estrés que va a acumular durante esos conciertos por el ego que tienen ambas es la que la va a hacer a Alejandra Guzmán caer un poquito enferma. Es probable que tenga que estar en alguna hospital porque va a tener demasiada ansiedad. Va a tener un ataque grande de ansiedad, lo que me dice aquí. Y va a tener que parar un poco el ritmo porque va a ser una... Es una gira muy fuerte la que quieren ellas hacer. La que tienen planeada. Entonces, pero Alejandra Guzmán ya no tiene tanta fortaleza como antes cuando estaba más joven, ¿verdad? Por los problemas de salud que ha tenido. Entonces, ella va a estar un poco débil. En este caso, yo lo que veo... Vamos a ver, a preguntar algo más. Me dice aquí... Ay, Alejandra Guzmán. Ay, Alejandra Guzmán, lo que te está saliendo. Lo que me dice aquí que el objetivo, más que todo, de Gloria Trevi, es demostrarle a Alejandra Guzmán que ella puede sola. Que la gira la quiere terminar sola porque le tiene mucho... Hay un resentimiento ahí guardado por muchos años. Pero aquí me sale una carta que no me gusta a esta Gloria Trevi. Gloria Trevi es una mujer que cree en muchas cosas de espiritismo. Y está preparada, muy preparada espiritualmente. Ha tenido, este, buenas despojos. Ella tiene personas que la ayudan en México. Santeros. Para que me entiendan mejor. Brujos. Ella ha ido con... Ha sido reunido con el grupo de personas que la ayudan espiritualmente. Y le han hecho bastantes conjuros, limpias y hechizos. Para que salga triunfante en esta gira musical de conciertos. Y entonces, lo que estoy mirando aquí en este caso es que ella le tiene preparada una sorpresa a Alejandra Guzmán. Es posible que le haya mandado a hacer un trabajito malo para hacerla caer en un hospital. O sea, que le ha mandado a hacer algo para debilitarla y que se estrese y que le dé ansiedad. Y que por dichas causas, tenga ella que suspender sus presentaciones junto a Gloria Trevi. Pero eso... Yo no sé. Es lo que me dicen las cartas de mis guías espirituales. Que Gloria Trevi está muy preparada espiritualmente. Que ha ido con bastantes personas que la ayudan en brujería. Para dominar a Alejandra Guzmán y hacerla caer. Alejandra Guzmán, no estaría de más que te mandaras a hacer una buena limpia antes de subirte a ese escenario mañana. Porque podrías tener una fatalidad. Podrías pasar por un mal rato. Porque todo esto lo ha planificado Gloria Trevi. Te tiene mucho coraje y tiene mucha sed de venganza contra ti. Porque tú en el pasado la ofendiste. Hablaste mal de ella. Y Gloria Trevi no olvida y no perdona. Así que, sobre aviso no hay engaño, Alejandra Guzmán. Cuídate, protégete. Y cuando veas que las cosas se están poniendo serias, mejor tira la toalla y sal de ahí. Porque Gloria Trevi tiene muy buenos brujos que la ayudan y que le trabajan y que la... Si no, mira todo el éxito que ha tenido después de que salió de la prisión. Una mujer que ya estaba prácticamente acabada como artista. Y de repente surgió de las cenizas como el ave fénix. Y volvió a estar en la cima como lo está en este momento. ¿Cómo crees que lo ha logrado? Nomás así, poniéndose a hacer sus gorgoritos. Pues no. Ha tenido mucha ayuda espiritual de muchos brujos que la protegen y que la ayudan. Por eso es que ha tenido tanto éxito después de que salió de la prisión. Porque con todo ese escándalo que esta mujer tuvo. De todas las babosadas y aberraciones que hizo con este señor Andrade. Era para que ya nadie, que ya no tuviera fanáticos. Que los fanáticos la rechazaran y no le compraran discos y no la apoyaran con su música. Pero has visto que ha pasado todo lo contrario. Ella se ha levantado y ha tenido más fama que cuando la primera vez. Como cuando comenzó a ser cantante. La fama que tiene ahora es mucho más grande que la que tuvo al principio. ¿Por qué crees tú que ha tenido toda esa fama así? No fue por gracia de Dios de los escándalos, ¿verdad? Porque esos escándalos fueron muy grandes, muy fuertes. Como para que hubieran terminado con su carrera. Y más sin embargo, está en la cima. Así que eso te da, te comprueba de lo que ella es capaz por llegar a tener éxito. Ella no tiene límites cuando quiere conseguir algo. Es una mujer muy tenaz, muy persistente, muy fuerte y muy decidida a pasar sobre quien sea. Con tal de estar arriba, en la cima del éxito. Alejandra Guzmán, cuídate y trata de protegerte. Porque si no escuchas lo que se te dice, vas a fracasar, vas a terminar en un hospital y ella se va a quedar muy sonriente. Pero es porque la están ayudando, no es de gratis. Así que trata de no estresarte tanto, Alejandra Guzmán. Y si tú puedes, si tienes la oportunidad de renunciar a esa gira, bueno, sería lo mejor para tu salud. Porque vas a salir lastimada. Y tu salud en este momento está muy frágil. Así que he cumplido con avisarte, con darte esta predicción, si la quieres tomar en cuenta bien. Y si no, pues que Dios te ayude y te deseo lo mejor. Éxito para ambas. No más que a lo que atreve, lo está haciendo de manera mala. Porque ella está buscando ayuda con los brujos. Se está protegiendo, quiere salir sobre ti. Y como siempre, queridos amigos, les doy las gracias por ver mis videos. Gracias por todo ese apoyo. Por favor, vean este video y compártanlo. Y démenle un like, por favor. Como siempre, los veo en el próximo video. Bye.